El terrible siniestro vial se registró pasada a las 2 de la mañana del día domingo en la carrera 11 con calle 19. Allí, según reporte de las autoridades, un vehículo Twingo de placa CKC-603 de Bogotá colisionó aparatosamente contra un poste. En el automóvil iban dos personas, un hombre y una mujer, dejando como saldo la muerte en el lugar de la ciudadana identificada como Tania Caterine Pavón Duarte, de 27 años de edad. Nuestra unidad se encontraba sobre el sector del puente de la 10, cuando nos informan de una situación sobre la carrera 11 con calle 19. Desafortunadamente, al llegar al lugar del accidente, nos encontramos con una joven tendida en el suelo y su compañero, el conductor del vehículo, el cual se encontraba al lado de ella. Procedemos a tomar signos vitales de esta joven y nos encontramos con que la joven ya había fallecido en el lugar del accidente. No se encontraban signos vitales. ¿La joven fue bajada del vehículo o a causa del golpe salió el vehículo? No, fue bajada del vehículo por el mismo compañero de ella. Las causas del accidente de tránsito son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes manifestaron que después del debido proceso entregarán detalles de los aspectos que generaron el suceso trágico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!